En este primer día del mes de octubre, mes del Santísimo Rosario, mes de las misiones, bajo la mirada maternal de la Santísima Virgen María y de Santa Teresita del Niño Jesús, quiero dirigirles este saludo a todos ustedes, queridos hermanos del Presbiterio, diáconos, religiosos, religiosas, a toda la comunidad creyente que peregrina en esas 78 parroquias de la diócesis de Pasto a las autoridades civiles, militares y de policía. Desde el mismo momento en que por medio del señor Muncio fui notificado del nombramiento que se me hacía para ser el nuevo obispo de Pasto, les he tenido en mi oración todos los días. También he pedido al señor que me conceda ser el pastor, el obispo que esa comunidad necesita, que me conceda los dones y gracias para poder cumplir con la misión. Resuenan en mí las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Pónganse en marcha. En el nombre del señor, por su palabra echamos las redes y nos ponemos en marcha en este nuevo camino. Saludo también con especial aprecio y afecto a Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños quien cuenta con mi oración, su larga experiencia pastoral, su ministerio episcopal serán una luz también para seguir caminando en esta jurisdicción eclesiástica. Les pido que ustedes también recen. Pónganse en marcha. Pónganse en marcha. Finta factural.